No coman la sangre, no derramen la sangre, porque la vida de toda carne en su sangre está. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él estaba dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto entienden eso? Adán no podía, ni la descendencia de Adán podía, sacar a Satanás de la tierra, sino que tenía que pasar mucho tiempo hasta que venga el Calvario y en la cruz del Calvario, Jesús entregó su vida y fue hacia el abismo a donde estaba Satanás con su trono. Y ahí lo enfrentó y le dijo, yo he pagado el precio que agradó al Padre y todo el pecado de la humanidad ahora ha sido cubierto. Por tanto, todo ser humano en mi nombre te va a vencer. ¿Cuál es el poder del ser humano para vencer a Satanás? Que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios vuelve al ser humano, como estaba en Adán para protegerlo. Por tanto, Dios le da la palabra al ser humano. Y el ser humano ahora tiene una palabra como la tenía Adán, donde no puede Satanás traspasar la palabra y la palabra está sellada para que el diablo no la pueda romper con la sangre. Y ellos le han vencido por el testimonio, el Espíritu Santo, y por la palabra y por la sangre, dice Apocalipsis capítulo 12. Tres cosas que nosotros nos fue dada de Dios para vencer a Satanás el diablo, para que no vea, no suceda otro holocausto como sucedió en el huerto del Edén, que llevó al diluvio universal y a la destrucción de toda la raza humana. Nos fue dada la palabra nuevamente. La palabra queda sellada por la sangre de Cristo. Y ahora por la palabra y por la sangre, por la sangre y protección, por la palabra y conocimiento, y recibimos al Espíritu Santo que nos santifica. Entonces tenemos autoridad de parte de Dios contra el mal que viene a nuestra mente y que viene a nuestro corazón para hacernos otra vez personas débiles. Ahora ya no nos debilitamos porque lo resistimos en el nombre de Jesús, porque lo resistimos en la palabra, porque lo resistimos en la sangre y en el poder del Espíritu Santo. Por eso el diablo no se mete con la iglesia que camina en la santidad, en la verdad y en la sangre del Cordero. ¡Fuertes aplausos a Jesucristo, iglesia! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El plan de Dios es devolverle al hombre la belleza, la maravilla por la cual Dios lo creó. El diablo hizo de las suyas y entró en su interior, pero Dios lo sacó para afuera. Mire cuánto tiempo espero la paciencia de Dios hasta que venga su amado Hijo. Cuando tú tienes la palabra tienes autoridad porque te la dio Dios para que el diablo no venga a turbar tu mente y tu corazón, ni tu sentido, ni nada. Mire hasta el espejo y diga, mis ojos son limpios y son santos. Mi boca es limpia y es santa. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es para la fornicación ni para el relajo. Mi cuerpo es para el Espíritu de Dios y para que camine en esta tierra gozándome con mi Padre, haciendo la voluntad de Él. Y si fuere posible, como siervo, como sierva de Dios, deshaciendo las obras del diablo y liberando a los cautivos por amor a mi Padre. Esa es la obra de la iglesia, la tarea de la iglesia. Servir a Dios. ¿Cómo sirves a Dios? De la palabra que ya está en su mente y en su corazón. De la palabra y el Espíritu le va a respaldar y usted va a hacer una gran obra y nunca va a ir hacia los cielos con las manos vacías. ¿Qué es necesario, iglesia? Entender, conocer, amar y luego hacer. Porque si todo esto se queda en usted, ¿de qué sirve? ¿Sí o no? ¿De qué sirve? Dígame de qué sirve. No sirve para nada. Quiero ir a este puntito. En el capítulo 6. Estamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aleluya. Génesis capítulo 6. No, 9. Génesis 9. Perdón. Génesis 9. Muy bien. Después del diluvio salen del arca y Dios cambia las órdenes para la humanidad entera porque la única humanidad que había eran los que estaban en el arca, ocho personas. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Aleluya. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Y luego dice Dios, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Ya no son plantas y vegetales y legumbres y árbol que da fruta que esté su semilla en él. Ahora le dice, todo lo que se mueve, animales, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Dios dice al hombre, ahora ustedes van a comer carne. Pero luego dice, el verso 4, pero carne con su vida que es su sangre, carne con la vida que es su sangre, no comerás. O sea que derrame su sangre y luego coma el animalito. Decirle que está a tu lado, y hoy que me desayuné una buena morcilla. Aunque sean ricas, pero te estás comiendo la vida el chancho. Decirle que está a tu lado, te vas a empezar a mandar cada chanchada. No coma chancho. Pastor, ¿se puede comer cerdo? Sí, el cerdo se puede comer porque el Señor hizo limpio todos los animales. El cerdo se puede comer, pero no se puede comer su sangre. El cordero se puede comer, pero no se puede comer su sangre. ¿Está escuchando? La culebra se puede comer. Pastor, ¿se puede comer la culebra? No. Lea el libro de Levítico en su casa. Animales limpios y animales inmundos. Pastor, ¿pero no dice que Dios limpió todo lo inmundos? Bueno, si quiere comer, vaya y coma víbora si quiere. Yo prefiero un pavo relleno o un pollo relleno. Si te quiere, allá en Guayaquil comen araña. Ah, sí comen araña. Yo como una buen big fake de ternera y me como una buena piernita de cordero. Allá comen tortugas. Bueno, que coman tortugas. Yo como un buen pollo. Les pido. Porque no me diga que los que comen tortugas no tienen para comer pollo. Sí lo tienen, pero se quieren hacer los huasos. Y quieren descubrir la gran fuente de proteína, señores. Quieren ser más sabios que Dios y terminan siendo inmundos. Dios, ¿está escuchando? Terminan siendo inmundos porque quieren encontrar siempre como aquellos que escarban y buscan en la muerte. Y encuentran lo esotérico y las pirámides de Egipto y aquí y allá. Y terminan sumergiéndose de vuelta en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. Porque no quieren aceptar los caminos de Dios que son sencillos y que son lindos. Entonces se quieren meter en algo nuevo. Siempre descubrí algo nuevo. Y terminan metiéndose en la oscuridad del diablo. Porque el diablo comienza a manejar sus mentes. Le da comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Está todo aquí escrito, iglesia. Decirle que de tu lado no sea menso. Sé manso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Es bueno Dios o no es bueno? ¿Le dijo al hombre que haga algo malo? No. ¿Le dijo algo que era demasiado difícil? No. ¿Le dijo al hombre que haga algo que Dios no quisiera? No. Cuando dicen, cielo, ¿qué pasa? Que vas a ser siempre un esclavo de Dios. ¿Un esclavo? ¿Un esclavo? Cuando Él me quiere sacar de este pozo, de este fango, para llevarme a reinar con Él. ¿Y Él creó un reino para mí? ¿A eso le llaman que Dios crea esclavos y que el hombre solo lo tiene que obedecer? No. No. El diablo crea esclavos. Y quiere que el hombre sea esclavo del pecado y de su sangre y de su carne y de sus maldades. Y le llaman a lo malo bueno. Y el hombre no ve más allá de su nariz sabiendo que el diablo solo quiere esclavizarlo. A tu debido tiempo tendrás tu mujer, pero ¿por qué con 14 años tenés que tener una mujer? A tu debido tiempo tendrás tu marido, pero ¿por qué con 15 y 6 años querés tener tu marido? Y entonces el diablo se mata a la risa viendo guricitas de 13 y 14 años dando a luz hijos. No se le desarrolló ni siquiera el cuerpo. Tiene unas piernitas que son unos teru-teru. Y parece una vejiga así, la panza. Y anda con la panza para todos lados porque lo único que sobresale, pobrecita, es la panza. Y es una vergüenza. Y el diablo dice, mira. Cuando Dios quiere que la mujer empiece su vida a los 20 años, 25 años, 30 años. Y el hombre también empiece su vida a los 30 años. No, pastor, se tiene 22. Dejelo que se case. ¿Para qué? Se casa con 22 y yo lo tengo que mantener. No, yo no lo quiero mantener. Se casa con 22 o con 14 o con 16. Vaya, mi hijito, para el fondo. Es lo que se estila hoy en día. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? La nena. Ay, pero mirá, ya andas con el novio. Bueno, te juntás con él, te casas. Vení, vení para acá. Y ya hacen eso. Entonces, la nena, saceriste con el novio. ¿Estás que estás con el novio? Venga para casa. Un 4x4 ahí en el jardín. Y una piecita. Ahora estás tranquila. Ya sabes lo que es. Ahora te quedas con él. Ahora sí yo duermo tranquila. Todo para el infierno. Madre, padre, nuera, yerno, hijo, nieto. Todo para abajo. Dice, porque no hay uno que honre mi nombre. No hay uno que pueda decir no. Ay, pero pastor, yo le digo que no a la nena. Que ya tiene el muchachito que viene. Y no me pide permiso. Cuando vengo, está en la cama acostado con él. Y dice, ¿qué estás haciendo ahí, nena? Es que es mi novio, mamá. ¿Y qué estás haciendo en tu cama? Salí ahí, desgraciado, desgraciado. No, mamá, no, no. Lo dejas quietito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no tener la Tercera Guerra Mundial en casa. Todo tranquilo. Pastores, día de paz, es hora de paz. El mundo quiere paz. Y con esa paz, vendrá destrucción repentina. Para una casa, para un hogar, para una familia, para una ciudad, para una nación. Para las naciones. Tales males, tales remedios. Mal chiquito, remedio chiquito. Mal grande, remedio grande. El mismo perro con distinto collar. El mismo demonio. Engañando un poquito, engañando grande. Hace un incendio chico, hace un incendio grande. El incendio grande comienza con un fuego chiquito. Mirá cuán gran bosque emprende un pequeño fuego. Y así también es la lengua. Un mundo de maldad. Desobediencia. Rebelión. Rebeldía. Son palabras con las cuales el diablo fundamenta su reino. Y destruye la bondad, la hermosura de Dios. ¿Está escuchando? Señor. ¿Vio? Falta tiempo. Ya es la hora de irme y recién voy a empezar a predicar. Por eso se enojan conmigo. No, muy largo. Payares, no. Vino uno y me dijo, ¿por qué no resume y dice en 30 minutos lo que tiene que decir? Yo le digo, es más difícil que pellicar un espejo. Que le diga a Payares que hable 30 minutos. Pero también si hablo la Biblia donde tenía que ir, me va a llevar una hora más. Es más fuerte de lo que usted cree. Es más fuerte de lo que usted cree, iglesia. Porque ahí comienza el principio de la santidad de Dios en Levítico capítulo 17. Habla sobre el santuario. Un santuario único. Y habla de que Dios creó al hombre para morada de Dios en el hombre. Uy, si no los... Ojalá que lo entiendan, Señor. Dios creó al hombre para Dios morada en el hombre. Porque Dios es espíritu. Adentro de cada uno Dios estará. Ahora pasa por un proceso. Sí, pasa por un proceso. Y estamos terminándose la primera etapa del proceso. Porque Cristo viene y se va a llevar a la iglesia. Hay los que se vayan. Bienaventurados los que suban. Bienaventurados los que son comunes. Y dicen, papá se iba montado en la nube con Jesús. ¿Cómo no le va a creer? ¿De dónde sacó eso? Entonces el Señor va a introducir en el cielo y le va a dar el cielo. Le va a decir esto de ustedes. Lo hice para ustedes. Pensé en ustedes. Y a cada uno de los que les gustaría. Vení para acá. Vos sos fulana. Vení, vení mi amor. Mirá lo que tengo preparado para ti. Vení, vení para acá. Vos sos fulano. Mirá, mirá lo que tengo preparado para ti. Esto era lo que te gustaba. Bueno, disfrútalo. Entrá para adentro. Todo eso que hay ahí es tuyo. Vení para acá. A cada uno de nosotros. Y luego cuando se dé la cena de las bodas del Cordero, nos va a dar la mente de Cristo. Y va a probar esa mente de Cristo en nosotros. ¿De qué manera? Nos va a traer de regreso mil años aquí en la tierra. Y gobernarán las naciones y las regirán con vara de hierro. Mil años. ¿Quién va a gobernar las naciones? La iglesia. Por eso le va a ser dado arriba en el cielo, en la boda del Cordero, la mente de Cristo. O sea, ¿cuál es la mente de Cristo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. Es el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu como estaba en Cristo, con ese poder y esa autoridad en nosotros. Capacidad para crear. Capacidad para decidir. Capacidad para hacer todas las cosas nuevas. Y luego que pasen los mil años, nuestra morada será en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén vendrá y estará en el lugar donde está el sol. Y de ahí se alumbrará la tierra. Pero la iglesia estará ahí en la Nueva Jerusalén. Como la esposa del Cordero. Viviendo en la Nueva Jerusalén. Y viniendo a servir a la tierra, pero viviendo allá. Allá arriba. Pero esta tierra será otra tierra. Un nuevo planeta. Donde el mar no existe más. Ahora, en el camino, en el proceso, Satanás quiere destruir. Porque Lucifer sabe cuál es el lugar magnífico, maravilloso, espléndido. Pero súper hermoso que hay allá arriba. Que estos que salen del polvo van a ir a heredar. Entonces, ¿qué hace Satanás el diablo? Corrompernos, debilitarnos, para que no pueda entrar en nosotros ni siquiera, ni siquiera una gota de la presencia de Dios en nosotros. ¿De qué manera? Corrompernos. Por eso dice aquí en el capítulo 17, el santuario único. Luego en el capítulo 17, prohibición de comer la sangre. Y luego, los actos de inmoralidad que dice en el capítulo 18, Levítico, para que no los hagamos. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. Versos 18, 1 y 2. Verso 3. Levítico 18, 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. O sea, no van a vivir ustedes como vivían en Egipto. No van a vivir ustedes como viven los de la tierra de Canaán. Yo los saqué de Egipto, no traigan las costumbres de Egipto. Van a entrar en la tierra de Canaán. No vivan como los que viven ahí. Decirle que de tu lado, ¿estás entendiendo eso? ¿Qué significa? Nene, no te pintes el pelo como se pintan ahí afuera. Nena, no te pintes el pelo de azul o de verde o de rojo porque no sos un pájaro. No te hagas tatuajes en el cuerpo. Tú no eres un papel o un cartón o una pared. No te tatuejes. Mujer, no te tatúes la piel. Eres mujer, no te cortes el pelo como un varón. Eres mujer, no te pongas pantalón como el varón. Eres varón, no te pongas pollera como mujer. Eres varón, no te pongas caravanas como mujer. No te dejes el pelo largo, no te uses un colerito, hombre. Córtate el pelo. Muestra lo que eres. Ahora te dejes el pelo largo y hasta usas colerito y caravana. Lo único que te falta es taconear. Pero lo han hecho. Se han puesto caravanas, se han puesto pelo largo y salen a taconear. Como dijo Jeremías, no tienen vergüenza porque ni siquiera saben tener vergüenza. Pues Dios dijo, no hagan como esas naciones. Escuche bien. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis santando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Ah, nos fuimos a un pijama. Y la sobrina. Y la prima. Y no sé, estamos a los almohadones. Y después una lucha libre. Y yo aproveché y le metí la mano. Y la toqué. Y ella también me tocó. Y nos miramos y nos dio un poquito de vergüenza. Pero después nos tocamos de vuelta. Ah. Y ahí empieza. ¿Y qué dice aquí? No te llegues a ninguna parienta próxima. Ni la prima, ni la tía, ni la sobrina, ni la hija de mi tía, ni la hija de mi tío. Lo que pasa es que es hija de mi tía, pero no es hija de mi tío. Porque mi tía dejó a mi tío, hermano de mi madre. Y se juntó con otro. Y ahora, como no son parientes, entonces. No. No. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que dice? La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás tu madre, no descubrirás su desnudez. Su desnudez. Ningún hijo o hijastro puede ver desnudo a su padre o desnuda a su madre. No puede. Vení, mijito, bañate con papá. Y el padre está de lloro, de calzoncillo. Y hay momentos que se lo saca y se tapa. Y el nene mira y dice. No puede ver el niño la desnudez del padre y la niña no puede ver la desnudez de su madre. La desnudez de la mujer de tu padre no significa que sea tu madre. Puede ser que tu padre se separó de tu mamá y se juntó con otra mujer. Y ahora el muchacho, el muchacho tiene 20 años y la muchacha, la novia de papá tiene 25. Y papá se fue a trabajar y yo la bicho, porque no es mi madre, es la mujer de mi padre. Y aquí dice. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Porque es como ver a tu padre desnudo. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa, nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Hermanito, querido, hermanita, querida, papi y mami cuiden a sus nenes para que no se anden viendo desnudos. La desnudez de la hija de tu hijo. ¿Quién es la hija de tu hijo? ¿Tu sobrina? ¿Tu nieta? ¿Tu nieta? La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Es como verte a ti mismo desnudo, tu misma carne, tu misma sangre. Es tu nieta. ¿Y cuántos hay que han violado a sus nietos? ¿Cuántos hay que han violado a sus sobrinos? Manoseado, mirado. Verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Mi padre se fue con otra mujer y tuvo unas hijas. Hace como 10 años que no lo veo. Allá fui a verlo. Ay, qué lindas son las hijas del... Ah, papá. Qué hermanita que tengo. Pero no es mi hermanita. Es hija de mi padre. Así que yo puedo tocar, puedo... Hola, hermanita. ¿Y cómo está? Así que son mi hermano. Sí, ay. Un beso, un abrazo. Ay. Y ya el abrazo fue medio furtivo. Y ya se miraron, ya se flecharon. Y ya se emocionaron. Cuidado. ¿Qué está evitando Dios? ¿Qué está evitando Dios? Verso 13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu madre. ¿Cuál es la hermana de tu madre? ¿Tu tía? ¿Mm? Hay cada tía que, Dios mío. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás el tío. Yo conozco cada tío que son muy acaramelados y... ¡Sofrina! ¡Muah, muah! Y beso. ¡Muah, muah! Y besuqueo, y besuqueo. Y abrazo y todo. Y dice... ¡Ay, para un poquito, hombre! Para, para. Usted tenía que leerles eso, hermano. La desnudez de mis hijas usted no va a ver. Porque mis hijas son carnes de mi carne. Si usted desnuda a mi hija, es como que me desnuda a mí, mi hermano. ¿Qué va a estar haciendo? Salga de acá, lárguese. Que viene a cargarse mis hijas. Son su sobrina. Repete, respete. ¡Ah, che, qué te pasa! Mirá la carnuda esta, cómo anda, mírala. Y así se trata el mundo hoy en día. ¿Está escuchando? Verso 15. La desnudez de tu nuera. La desnudez de tu nuera. No descubrirás. Se casó el hijo, che. Pedí para vivir allí. Se va a trabajar el hijo. Y yo me voy para el fondo, hacia la quinta. Y la miro a la gurisa, dice. Se cambia frente al espejo y con la ventana abierta, dice. Linda la hija de mi hijo. Linda la mujer de mi hijo. Viejo degenerado, viejo verde. Ahí está. La desnudez de tu nuera. No descubrirás mujeres de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Quién es? ¿Tu cuñada? ¡Ay, cuñadita, cómo anda! ¡Ay, dice! Te pareces tanto a tu hermano. Vení, dice. Te hice un bizcochuelo. Tu hermano viene dentro de dos días. Está por allá por el Sinaí. O está por el Congo. No me diga. Y me parezco tanto al hermano. ¿Dio? Santo de Israel, nos guarde de toda maldad, inmundice, pecado. Verso 17. La desnudez de la mujer de su hija. Está hablando de la mujer de tu hermano. Y ahora, la mujer de su hija. ¿La hija de quién? La hija de tu hermano. ¿Cuál es la hija? O sea, la desnudez de la mujer de su hija. No descubrirás. No tomarás la hija. O sea, la mujer del sobrino, ¿no? Mi sobrino, ¿cómo anda? Y dice, acá vengo con la... ¡Ay, la sobrina! No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás juntamente mujer con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. ¿Sabe que hay gente que hace eso? Que allá en el campo, dice... Y el único hombre que anda por acá, dice... Me quedé con las dos mellizas. ¿Cómo se parecen las dos? Y se quedan con las dos hermanas. No puede ser. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, de cualquiera. Ni de pariente cercano, ni pariente lejos. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios. No te echarás con varón como con mujer. No te echarás, no te acostarás con varón como con mujer. Hola. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Con ningún animal tendrás ayuntamiento. ¿Será posible, pastor, que la gente haga eso? Y por algo está en la Biblia. Porque esto es exactamente lo que el diablo hace que la gente haga. Ahora, como no tenían la palabra de Dios, no tenían la ley, hacían lo que la mente demoníaca les incitaba a hacer. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal. Para ayuntarse con él. Es perversión. Verso 24. En ninguno de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones. Que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre esa tierra. Y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones se hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite. Os vomite por haberla contaminado. No como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones. Las personas que las hicieran serán cortadas entre su pueblo. Guardad mi ordenanza. No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Habló Jehová Moisés diciendo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles. Santos seréis. Porque yo soy santo. Porque yo santo soy. Yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de descanso. Mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No volváis a los ídolos. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz. Jehová. A Jehová. Ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres. Y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día. Será quemado en el fuego. En otras palabras no había heladera. Y Dios no quiere que te coma la carne podrida. ¿Está escuchando? No está diciendo nada difícil. Ni nada que sea imposible de razonar. Verso 9. Cuando ciegue la miez de tu tierra. No cegarás hasta el último rincón de ella. Ni espigarás tu tierra cegada. Espigar significa ir a rebuscar. Lo que caiga déjelo para el extranjero. Para los pobres de la tierra. Verso 11. No hurtaréis. O sea no robaréis. No engañaréis. Ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre. Profanando el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo. Ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Vio lo que significa eso? Eso puede ser que Dios está señalando a los jóvenes que no se burlen de la gente que es incapaz. Dios está señalando a los jóvenes que no se burlen de la gente que es incapaz. Gracias por ver el video